Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al sexto episodio de Eador Masters of the Broken World. Comenzamos. Bueno, pues habíamos llegado otra vez de nuevo al castillo, nos habíamos repuesto, habíamos reparado las armas... Bueno, pues ahora nos vamos a ir... Yo creo que... No, más que allí, sinceramente, me gustaría aquí... Lo que pasa es que aquí tenemos esto 11%, 22%, esto está todavía sin conquistar, pero vamos a ir primero hacia aquí y luego ya venimos aquí y conquistamos. Y así ya lo tenemos todo esto conquistado. Aquí montaré algún edificio, algún fuerte o algo interesante, ya que este es el nexo de unión al resto del imperio. No sé, digo yo, ¿no? Y luego empezaremos a conquistar por Ayo, yo qué sé. Vamos primero para acá. Esto nos va a llevar dos turnos. Ahí va el primero. Y el incremento en oro. Y el segundo. Creo que ganaremos fácilmente. Podemos negociar... Bueno, son cuatro, ¿vale? Entre ladrones, arqueros y forajidos. Vale. Bueno. Lo primero de todo... Aquí nuestro... Nuestro tema... ¿Esto qué es? Ojo aquí, ¿eh? Esto es un pantano y nos quita un poquito contraataque y defensa. Lo que pasa es que este sitio me gusta porque... Por aquí tendrían que rodear... Vale. Ojo con los arqueros, tío. Por aquí probablemente lo van a colocar... No, esto es una llanura. No, no, no. No van a poder hacer por aquí en los arqueros un más uno por colina, ¿eh? Vale. Bueno. Pues entonces yo creo que vamos a ver aquí y aparecerán aquí seguramente. Justo, tío. Bueno, hay solamente... Mira qué lástima... Que desde aquí no podemos disparar al arquero, tío. Le manda narices. Vamos a acabar con este. Este tiene movimiento de 5 de ataque a distancia. 1, 2, 3, 4, 5. No va a poder dar. O sea, se va a tener que mover y en cuanto se mueva va a estar al alcance de nuestro héroe, yo creo, ¿eh? Vamos a dejarle este aquí. También. Estos, pues por ejemplo, los podemos ir adelantando. No, mierda. Bueno, ahora volvemos. No pasa nada. Vamos a lanzar aquí una maldición. Al héroe... Al... A este yo creo que nos puede venir muy bien. Vale. Venga, pues entonces vamos a pasar de turno y a ver qué es lo que me hacen. Se tiene que acercar. Magnífico, porque ahora sí que vamos a ir a por él, ¿eh? Espero que esté al alcance. ¿Está? Sí, qué buena. Tú vas a morir. Tú en principio te vas a quedar aquí. Y tú igual, y tú igual. Estos tres van a ser el muro de defensa principal. Vale. Tú aquí. Tú te quedas aquí. Tú aquí. Vale, vamos a lanzar maldición. Vale. Al final vienen todos para acá. Bueno. Vale, vamos a hacer una cosita. ¿A quién matamos primero? No, a este. Genial. Y incluso desde aquí le podemos matar. O incluso desde aquí. Bueno, pues nada. Le matamos ya. Magnífica partida. No hemos perdido nada de vida, nada de experiencia. Además tenemos un botín, una chaqueta de cuero. Defensa más dos. Defensa a distancia más uno. Creo que esta es un poquito mejor que la que tenemos. No lo sé. O es la misma o es un poquito mejor. Ahora lo veremos. Bueno, pues nuestro lancero. Aguante. La reserva de energía. O bien el coraje. Sinceramente, si son unidades defensivas. La moral yo creo que va a ser importantísimo. Arte de la brujería. Por fin el chamán también ha subido de nivel. Tenemos contraataque. No, no termino de verlo. Arte de la brujería. Siempre voy a tener por detrás. Entonces el contraataque en principio no... Aumenta más en uno. El conocimiento universal de las artes mágicas. Eso significa, entiendo, que sacará más hechizos. Y aquí tendríamos ya de nuevo... Un nuevo terreno. ¿Podemos contratar guardias? Sí. ¿Podemos meter un edificio? Pues vamos a meter un edificio. Ya no puedo hacer aquí nada. Y aquí nada. Es que solamente puedo hacer un edificio por turno. Aquí no hay nada que hacer. Me gustaría investigar estos sitios. Ir a las ubicaciones. Pues eso. Por ejemplo, aquí hay una armería de Maya. Ya, pero bueno, la armería de Maya en principio no... No me interesa, la verdad. Vamos a ir aquí, ¿eh? Yo creo... Esto ya está. No puede construirse los que llevan el aspa. Vale, ¿y tú? No. Vamos a ir ahí. Vamos a grabar la partida por si acaso. Esto en el 1. Venga. Perfecto. Venga. Creo que ganaremos fácilmente. Esto tenemos aquí. También lo mismo. Forajido, ladrón, arqueros, demás. Ya sabemos cómo podemos ir contra ellos bien. ¿Vale? Entonces vamos a atacar. Vamos a ponerle este aquí, ¿eh? Esto si nos busca está bien porque les da bonificaciones al ataque a distancia. Y eso me interesa bastante, la verdad. Yo creo que más o menos puede ser así, ¿eh? Venga. Bueno, pues aparecen un poquito. Ojo con este, ¿eh? Vamos a matarle. Y así nos quitamos de leches. Muy bien. Y vamos a esperarles. ¿Alguna cuestión que pueda hacer por ahí? Pues como mucho una pequeña maldición. Nada, nada, nada. Que sean ellos los que vienen. Venga. Pf. Vale. Vamos a darle aquí un poquito. Si me golpeaba a morir del contraataque, ¿eh? De cualquiera de los dos. O sea que no pasa nada. Vamos a esperar ahí. Venga. Mira qué cabrón. No, no. A distancia el cabronazo de él. Bueno, no me ha quitado mucha vida, la verdad. Moral o aguante. Reserva de energía. Moral o aguante. Venga. Vamos a darle un poquito de moral. Bueno, pues ya todo esto ya es nuestro. Tenemos, por ejemplo, aquí un lugar de nigromantes. Igual lo investigamos un poquito a ver qué nos puede ofrecer. Y ya, pues, lo siguiente va a ser, pues, pensar un poquito en fortalecernos y ir un poquito ya hacia por aquí, ¿eh? Esto... Vamos a ver. Diecinueve. Diecinueve. Vale, hay que tener un poquito de cuidado a la hora. Por ejemplo, pues, hombre, un granero sí, porque para que no se mueran de hambre no vaya a ser que luego se me... Se me empieza a ver revueltas y cosas de esas por hambruna y demás, y eso tampoco es cuestión. Vale, vamos a grabar la partida. Venga. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues, en principio... En principio dice, esto es una masacre, no una batalla. El enemigo es patético. Dice, puah, o sea... Ojo, y son... Pero son siete. ¿Seriously? Venga, vamos a atacar. Vale, lo que me gusta es que el terreno juega un poquito aquí a nuestro favor, y eso es bastante interesante, ¿eh? Solamente pueden atacar por aquí y por aquí, o por aquí, pero bueno... Aquí no podemos subir a nadie. Esto es una colina, ¿no? Sí. Sí. Vamos a poner aquí al mago. A ver, a ver, a ver... Sí. Yo creo que lo vamos a dejar así. Venga. ¡Guau! Este es el hechicero, lo tenemos... Uf, no podemos... Probablemente él tampoco pueda contra nosotros, ¿eh? Cuatro. Va a tener que moverse, ¿eh? Va a tener que acercarse. Lo que pasa es que... Bueno, pues este sí. Es probable que intente hacer algo que bonifique a sus unidades. Yo, en principio, vamos a machacar un poquito a los hechiceros, como siempre. Ya sabéis que los arqueros no son muy buenos con el tema de las flechas. Con lo cual, bueno, pues veremos a ver si vamos con ellos cuerpo a cuerpo, o les vamos debilitando con el tema de las maldiciones, o bueno, ya veremos a ver. Esto... No, en principio, tú te quedas aquí. No, básicamente, vamos a quedarnos esperando, ¿eh? Este le podríamos subir aquí, que tiene así más distancia de golpe. Eso es una colina también, ¿no? No, voy a adelantarme, pero no mucho. No tengo prisa, la verdad. Vamos allá. Ahí se van acercando, ¿vale? Aquí van a tener que esquivar. Mira cómo corren ahí los cabrones estos. Vale. Primero, ¿a quién voy? ¿A por los esqueletos si mueren? ¿O a por los zombies que probablemente también mueran? No, primero a por este. Tengo pánico a los magos. Vamos a entrar por aquí porque nos van a atacar por aquí. Le esperamos. Dos, cinco. Con este le acabaríamos con él. Zombi llanuras. Vamos a atacar a este. Genial. Debilitamos así un poquito aquí. Este hondero va a ir aquí. Este va a venirse aquí. No, probablemente tenía que haber puesto mejor a este. Bueno, no. Este le pongo aquí y ya está. A ver. Uno, dos. No. No lo sé. Venga, vamos a ponerle aquí. Esto nos otorga defensa a distancia. Estos creo que echaban algo, ¿eh? A distancia, creo recordar. Bueno, ya lo veremos. A ver. Vale. ¡Ostras! Fijaros, ¿eh? Este subido en un monte llega absolutamente a todos. A ver. Aquí este no porque este es una tontería. Este que... Gastamos ahí a lo tonto, ¿no? Yo qué sería cuestión de este. Debilitamos bastante a este. Genial. Bueno, pues venga. Enfermedad. Eso es a lo que me refiero aquí. Ha recibido aquí daño. Ojito. Ojito, ¿eh? Este va a sufrir, ¿eh? Vamos a darle aquí a ver si... ¡Oh, qué buena! Muy buena. De hecho... ¡Ay, qué lástima! Este no va a poder curar aquí ahora. Vale. Esto... Vamos a hacer una cosita. No hacemos daño. 0-3. Le quitamos 3. ¡Ojo con el contraataque! Muy bien. Aquí... Acabaríamos con él ya. Y luego quedaría aquí este otro. Es que quiero... Que el sanador... Sane a este. Pero entonces va a perjudicar a este. ¡Ja, ja! No, pero es más importante este. Voy a hacerlo así. No sé si desde aquí podré disparar ya. No. Vale. Muy bien. Genial, ¿eh? Vale. Ya está, maldita. 1 y 2. 1 y 2. Y que no me dé. Hmm. Vale. Vamos a hacerlo así. A tomar vientos. ¡Genial! Pues... El parámetro... Bueno, parámetro ha aumentado. Salud ya tenemos más uno. Y además ahora seleccionamos una nueva habilidad. Tenemos rastreo. Conocimiento de bosques. Mejora el conocimiento del héroe en los campos. Aumenta la velocidad de movimiento del ejército en el mapa global. Probablemente esto es interesante, ¿eh? Probablemente esto es interesante, ¿eh? Recompensas. Saqueo. Vale. Voy a irme a por esta. Lancero. Resistencia. Aumenta la defensa de una unidad frente a ataques mágicos. Este es muy interesante, ¿eh? El miliciano. Aguante energía. La unidad podrá reparar el daño causado a maquinaria de guerra y criaturas mecánicas. Esto es interesante. Vamos a darle aquí que sí, ¿vale? Y, ojo, aquí tenemos un colgante de mercader. Yo pienso que todo esto es random. Que nos da impuesto de oro de más 10. Ojo, este, ¿eh? Le vamos a poner ahora mismo al héroe, o sea. Lo que pasa es que va a ponerlo, creo que tenemos que estar. Sí. Tenemos que estar donde tenemos que estar. Mira tú por dónde tenemos aquí un forajido, ¿no? Forajido rango 1. El forajido, pues, hombre. 17 de vida. Bueno. Malhechor. La unidad recurre al robo en su tiempo libre, disminuyendo la recaudación de impuestos de la provincia en la que está ubicado. En un 10%. No me interesa. Y es saqueador también que la unidad reclama su parte del botín tras la batalla, reduciendo los ingresos de saqueo en un 10%. No me interesa. Claro, el mantenimiento es muy pequeñito, pero claro, luego nos encontramos con otras sorpresas. No. Por ahora, no. No me veo en esa necesidad. Vale. Lo primero de todo, vamos a comparar esto. Este es un 2 y 1, y es lo que tenemos aquí, es 1 y 1, con lo cual, obviamente, es mejor. Lo reparamos todo. No, primero a ti te vendo. Ahora sí, lo reparamos todo. 24 costes de reparación. No pasa nada. Ahí está. ¿Y el collar? Ah, no, ya está puesto. Ya se le ha puesto directamente aquí mi héroe. Con lo cual, eso al final va a redundar aquí. Sí, porque antes teníamos 19, creo recordar, que ganábamos por turno en lo último que miré. Y ahora son 29. Y más 10, que vendrá probablemente por aquí. Seguramente aquí. En héroes. En ejército nos gastamos 41, ¿eh? Bueno. Muy bien. Bueno, pues, vamos a... Me gustaría, me gustaría por lo menos, bueno, aparte de empezar a ver aquí si puedo construir algo interesante, que creo que no. No sé exactamente todavía por qué, pero bueno, ya lo veremos a ver. Puedo construir dos edificios más. Ya veríamos, probablemente serían defensivos. El resto yo creo, sinceramente, que con que esté... Una milicia local yo creo que es suficiente. Con que haya un granero... Yo creo que es suficiente. Aquí ya nada, o sea... En principio aquí no podemos hacer más. Vale. Salvamos aquí. ¿Cómo andábamos? Esperad un segundito. Porque tenemos a un soldado cascao, ¿vale? Tenemos aquí a este. De nivel 3. Vamos a dejarle descansando un poquito y vamos a coger en su lugar este. Un poquito para... Para tenerlo bien así y ya está. Vamos a guardar aquí la partida. Guardar campaña en el 3. Guardamos. Venga. Voy a ponerme a localizar por aquí algo. Lo que me queda de episodio es que estoy viendo que ya somos 25 minutos. Voy a seguir explorando aquí mi... Piedra blanca. Y ya en el siguiente gameplay ya probablemente ya empecemos a mirar hacia estos sitios, ¿vale? Fortalezcamos aquí un poquito a ver si podemos. Pero bueno, ya un poquito mirando hacia aquí. Primero de todo, pues vamos a explorar. Tenemos ubicaciones y demás. Bueno, las ubicaciones tampoco estaría mal. Gigantes. Gigantes. Nigromantes. Enanos. Pero bueno, este enano es una tienda. Esto es una tienda. Minotauros. Ruinas antiguas. Gigantes. Venga, a ver qué nos cuenta, ¿vale? El enemigo está condenado. Esto me gusta, ¿vale? Entonces, bueno, pues atacamos. Muy bien, aquí ya nuestro héroe ya está en plena aquí. Eso está genial. Esto, claro, que hay que tener un poquito de cuidado. Así mejor. Vale. Pues yo creo que sí. Espero que no me salgan los dos aquí. Aunque es probable también, ¿eh? Solo tengo un hondero. ¿Estaría bien? Joder, es que claro, vete tú a saber ahora. Vale, vamos a dejarlo así. Venga, a ver qué pasa. No, mire, pues sale en el centro. Muy bien eso, además, ¿eh? Bueno, nos acordamos ya del ogro de la otra vez. Pues eso, que son muy lentos. Que tenían 30 puntos de vida. Que con dos golpes de nuestro héroe, pues prácticamente están muertos, ¿vale? Vale, entonces, bueno, pues nada. Vamos a ir calentando un poquito sus cuerpos y ya está. Vale, tú no vas a hacer nada. Tú tampoco. Ni tú. Tú, por ejemplo, si puedes echar un hechizo, pero al otro. Perfecto. Ojo, no das como corren, ¿no? Me parece genial. Mierda. Hmm. Bien, podemos hacer aquí un poquito de daño. No mucho, pero bueno. Tres, joder, no está mal. Vamos a hacer... A ver, a correr... Igual le da por venir otra vez para acá, ¿eh? No lo sé. Vale. Podemos incluso ir un poquito más hacia adelante para tener más posibilidades de disparo. Ya veremos a ver. Esto nada. Tú nada. Y tú nada. Venga, pues pasamos turno. Genial. Le calentamos un poquito aquí. 5-8. No. Tú te quedas aquí. En modo defensivo. Es curioso, cuando se ataca por la espalda o por el lateral, pues nos beneficia un poquito más en... El ataque que le hacemos. Está muy bien. 2-5. Ya está maldito este, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a seguir dejándole ahí. 0-3. Le vamos a calentar un poquito más. Joder, qué buena, tío. Vamos a darle por aquí. Joder, qué buena, tío. 2-5. Aquí la cuestión no es eso. La cuestión aquí es el contraataque que te mete un leñazo este bastante fuerte. No, vamos a... Joder, desde aquí. Desde aquí le matamos. Pues nada, le matamos ya y a tomar vientos. No apuramos ya más. Genial. Pues lancero nivel 3. Resistencia aumenta la unidad... De la defensa de la unidad frente a ataques mágicos. Muy interesante este. Recuperación. Bueno, pues este es el hondero, ¿no? Pues dice aquí. Recuperación más 1. Dice la unidad recuperará un punto más de aguante mientras descansa. El hondero también. El otro hondero, me imagino. Contraataque. O aguante. Contraataque me gusta. El lancero. Resistencia contra la magia y moral. Y luego además... ¡Bueno! Mira qué guapo el chalachaqueta de asediador, tío. Y mira esto, tío. A la barra de guardia. Probablemente esto me lo pueda poner. Y probablemente esto no me lo pueda poner. Genial. Y además bastante pasta, ¿eh? Muy bien. Pues entonces lo primero que voy a hacer... Antes de finalizar el episodio... Es ver si esto... Fijaros. Defensa 2. Defensa a distancia 2. Explorador provincia 3. ¡Ay, Dios mío! Fuera. Vendemos el objeto. La cuestión es... ¡Ay, sí! Pues esto sí que vale para aquí, ¿eh? Fijaros, por ejemplo... Como arma secundaria. Tenemos, por ejemplo... Ataque 1 contra ataque 3. Me interesa muchísimo el tema del contraataque, ¿eh? Ataque 4 contra ataque 5. Golpe preciso 2. Atacar primero, además. Esto es una puñetera bomba de armas, chicos. Y vendemos esto. Ojito que estamos chetando aquí a nuestro héroe, ¿eh? Y vamos a reparar un poquito ya las armas. Con 9, con tan solo 9, reparamos. Ya nos ha quitado ahí el oro. Y ya está. Reparamos todo, no solamente armas, ¿eh? Reparamos todo lo que tengamos. Genial. Con lo cual, digamos que... Visitar lugares, pues poco a poco los vamos a ir acabando. Yo creo que sí, ¿eh? Voy a dejar estos dos. El gremio de ladrones, que si quieras que no nos da un poquito de 5 de ingresos. Nos parece que no, pero el 5 de ingresos está bastante bien. Aunque nos baja un poquito el ánimo de la población. Pero bueno. Y vamos a ir en el próximo ya a gameplay. Pues igual nos cargamos estos tres. ¿Sabéis lo que os digo? Vamos a cargarnos ahora este. 31 minutos. Venga, vamos a hacerlo rápido. Es que está genial. Es que es un juego que me encanta. Vamos a ver. Guardar campaña. Vamos a meterle aquí en 4. Estos gigantes, ¿vale? Que no son los ogros. Habrá que tener cuidado con estos. No vaya a ser que igual sean bastante difíciles. Creo que ganaremos fácilmente. Vale. Esto es interesante saberlo, ¿eh? Vamos a atacar. Vamos a ver. Vamos a meterle este aquí. Este aquí. Este me parece bien aquí. ¿Esto es colina? No. Estos son llanuras. Este que pueda circular. Vale. Bueno. Pues yo creo que más o menos puede valer. Como no sabemos tampoco cuál va a ser su ubicación. Tengo que dar un poquito. Desplegar un poquito. Podría todos reunirlos aquí. Probablemente. Pero bueno. Quiero aprovechar este alto de colina también para el hondero. Bueno. Pues en el centro mejor imposible. La verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Además que tienen estos dos. Esto y esto. Que no les va a facilitar el paso. Incluso esto. Van a tener que pasar por aquí. Sí o sí. O por aquí. Vamos el primero contra este. Genial. Qué raro que no pueda este llegar aquí. Pero no puede. Bueno. Vale. Vale. Tú primero vas a morir. Y si no mueres ya se encargarán los honderos de matarte. Perfecto. Tú tenías la maldición. Sí. Vale. En el siguiente turno probablemente vamos a poder disparar. Aquí la cuestión ya no es esta. Aquí la cuestión es que... No. Aquí. Es que si le pongo aquí me va a golpear a este. No. Le tengo que cubrir. Por si acaso. Aquí podríamos ya disparar. Pero no quiero disparar obviamente. Aquí ya pues hombre. No es mucho daño. Pero bueno. Genial. Bueno. Pues así van desgastando bastante los honderos. ¿Eh? No. Vale. Ahí viene ya. Golpe extenuante. Pero. ¿Pero qué es esto? Madre mía chicos. La que acaba de armar ahí no me ha dado posibilidad ni siquiera de poderle curar. O sea. Flipao me hallo. Madre mía. Cinco ocho. Vamos a darle. Mierda. Vamos a darle. Vamos a darle. Y ya por fin. Aquí el problema es que nos ha matado un lancero de nivel 3. Esto me ha hecho mucha pupa. Esto ha sido una verdadera lástima. Pero bueno. Una vez se ha completado. Bueno. Estamos en nivel 10. ¿Vale? Entonces dice que una vez se ha completado el camino del explorador. Ahora podemos especializarnos en otra. En otra rama yo creo. ¿No? El oro se convierte en arquero. Y gana la habilidad de disparar dos veces por turno. Que me gusta mucho. Por cierto. O aventurero. El explorador maestro del arte de la lucha. Se convierte en aventurero. Y gana habilidad de desplazarse y actuar. En un mismo turno sin consumir aguante. También obtendrá mejores recompensas al buscar localizaciones especiales y cumplir misiones. Cabecilla. Un explorador maestro en las habilidades de comandar. Se convierte en cabecilla. Y gana la habilidad de saquear más trofeos tras las batallas. Y recibe mayores riquezas al saquear. Las tropas bajo el mando de un cabecilla. Poseen movilidad aumentada. No. Y montaraz. Es maestro de los secretos de la conjuración. Y se convierte en un montaraz. Y gana habilidad de explorar provincias más rápidamente. Y sabotear a los enemigos más eficientemente. Lo siento chicos. Pero me llama muchísimo los arqueros. Ya lo sabéis. Puntería. Bueno. Pues puntería. Si pasamos al nivel 5. Ataque a distancia más 2. Y alcance más 1. O por ejemplo. Exploración. No me interesa. O por ejemplo. Reacción. Que también iríamos al nivel 5. Pero yo creo sinceramente. Que nos vamos a ir. Ataque a distancia de más 2. Y alcance más 1. Esto es. Buah. Esta es la bomba. Y fijaros lo que hemos conseguido aquí. Joder. El casco del comandante. Y si conseguimos el guante. Y el collar ese azul. Nos daría un bonus del conjunto de. Moral de más 2. Y el bastón de curación. Mira tú lo que hace este bastón. Ataque más 2. Contraataque más 3. Aguante. Y aura de sanación. Vale. El tema aquí es lo que hemos comentado. A ver. Guarnición. Menos mal que tenemos aquí a este. Y lo tenemos aquí. Lo ponemos aquí. Este solamente es de nivel 1. Es muy poquito. Es que ahora ya empieza a doler. ¿Vale? Si perdemos. Hombre. Si pierdo este me da igual que es nivel 1. Nada más. Pero el perder ahora mismo tropa de. Tropas buenas. Pues es lo malo. Que. Que nos encontramos con que. Con que luego ya empezamos a reclutar solamente tropas de nivel 0. Y eso es una mierda. Bueno. Vale. ¿Cuál es el máximo de vida? Porque. No. No parece que me hayan quitado. Lo que pasa es que había ahí un punto negro. Y no sé si me habían quitado vida. Y yo creo que no. Vale. Bueno. Pues. Ahora yo creo que sí que vamos a dejar el gameplay. Esto. Un segundito. Realmente sí que lo podríamos poner ahí. Es que es una cosa curiosa esto. ¿Eh? No. El casco no. Que lástima. El casco no nos dejaría. Que lástima. Porque nos pide una habilidad. O sea. Nos pide que tengamos armadura media. Y no lo tenemos. De todas formas lo voy a guardar. ¿Eh? Al igual que esto. Y ese también. Yo creo que los tres los voy a guardar. Vamos a repararlo todo. Se ha reparado todo esto. Por cierto. Vale. Aquí un montón de anillos que se pueden llevar. Las sandalias. Un escudo. Bueno. 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 Una capa. Y un casco. Vale chicos. Pues nada. Yo creo que vamos a dejar por aquí el gameplay. Probablemente lo que os he dicho. En el siguiente episodio. Visitemos. Los negromantes y los minotauros. Ya que vemos con todo lo que hay ahí. Y ya me imagino que ya pues. Vayamos ya mirando hacia. Hacia esta dirección. Y a ver que nos traen las nuevas tierras. Eh. Siguen descontentos todos. No. Pero aquí no podemos construir nada. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí ya está todo construido. Y aquí lo mismo. Todavía no sé cómo se sube de nivel. Pero bueno. Todo eso ya lo veremos. Tampoco es una cosa que me. Si no se puede. Es porque no hemos avanzado lo suficiente. Me imagino en la campaña. Con lo cual. Venga nada. Vamos a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Si es así. No os olvidéis de dejar un like. Y nos veremos. Estábamos en el episodio número 5 o 6. Era el 6 yo creo. Y si es así. Bueno. Espero que os haya gustado. Y si es así. Pues chicos. Like. Y nos veremos sin falta. En el siguiente episodio. Hasta luego a todos.